Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. El popular cantante argentino Palito Ortega regresa al Perú para brindar un emotivo espectáculo por el Día de las Madres. El Rey de la Nueva Ola interpretará sus principales éxitos a través de un show interactivo con el que recorrerá su trayectoria musical, utilizando los avances de la tecnología. Además el cantautor llega con una alegría y es que su hija Rosario Ortega es considerada como la revelación del pop de los últimos años en Argentina. Gracias por ver el video.